El código El tren rojo, la cosa roja, alguien se acerca Reaper sobre depósito de chatarra Pez gordo identificado ¡Algo! ¡Está protegida esta tierra! ¡60 segundos para evacuar! Cíclope, pez gordo se desplaza Lo saben ¡Nos descubrieron! ¡Tenemos que irnos! Oye, son federales Reconozco al gobierno cuando veo al gobierno Llévate las armas que puedas No iré a prisión, no puedo ir a prisión ¡Ey! Esto es real, hay que largarnos ¡No puedo ir a prisión! ¡Estoy muy flaco! ¡Ni siquiera puedo hacer pesas! ¡Mía, hay que irnos! Déjamelo a mí, quiero destrozar algo con esto Tú vete, Kate, así podrás ganar tiempo ¡No te hagas el héroe, Han! ¡Vámonos todos! ¡Oye, espera! ¡Puedas verlo! ¡Te volaré la cabeza, Megatron!